Y por eso tenemos aquí a nuestro invitado de la noche, él es periodista y abogado, es el autor de este excelentísimo libro que estábamos esperando tener entre manos, La Prohibición, un siglo de guerra a las drogas, de Juan Manuel Zupá, quien tenemos aquí sentado con su coquita de vino. Bienvenido al programa. Bienvenido. Muchas gracias. Como todo lo prohibido despierta mucho interés, ¿no? A mí me lo despotó por lo menos y creo que ha habido más. ¿Por qué lo prohibido despierta interés? Bueno, eso no lo sé. Mares hambrientos, dice que se llama el programa de la tribu. Lo que decía de la prohibición en particular de las drogas, a mí me llamó la atención y fue quizá la pregunta que movió todo el libro.